Los videojuegos se han convertido en uno de los entretenimientos por excelencia para las personas de cualquier parte del mundo, cultura y edad. Hoy conocerás las 10 curiosidades sobre videojuegos que seguro no conocías. Vamos con el video. Número 1. El videojuego que mayor valor ha alcanzado en el mercado a la hora de ser vendido a coleccionistas ha sido el Nintendo World Championship de 1990. Esto se debe a que en la actualidad solo existen 116 unidades. Número 2. El récord mundial en Pac-Man a día de hoy lo tiene Billy Michael con una puntuación total de 3.333.360 puntos. Esa cifra fue obtenida sin haber perdido ni una sola vida y alcanzando el nivel número 255. Número 3. Jack el Destripador fue el primer videojuego en la historia en ser catalogado como no apto para personas menores de 18 años. Este hecho tuvo lugar en el año 1987. Número 4. El primer trabajo en el que pudimos ver por primera vez a Mario Bros. no fue de fontanero, sino como carpintero en el conocido Donkey Kong y bajo el nombre de Hoopman. Número 5. En Pac-Man, una vez alcanzado el nivel 18 de dificultad, no podremos comernos a los fantasmas una vez cambien su color azul. Número 6. En Gran Turismo 4, diseñar cada coche tiene una duración de más de un mes de trabajo, teniendo en cuenta que la cuarta entrega de este juego dispone de más de 700 vehículos. Número 7. La máquina recreativa más grande del mundo tiene unas dimensiones de más de 4 metros de alto y casi 2 metros de ancho. Número 8. En ella podemos elegir entre una variedad de más de 150 videojuegos distintos. Número 8. El juego arcade más misterioso que existe en el mundo se llama Polybius. En la actualidad no se conserva ninguna copia de él. Se cree que fue creado por el gobierno estadounidense a modo de experimento. Este tuvo grandes efectos en sus jugadores, causándoles pesadillas y pérdidas de memoria. Número 9. Grand Theft Auto V es el videojuego más vendido en su primer día de lanzamiento, obteniendo una cifra de 800 millones de dólares. Le sigue Call of Duty Modern War 2 en su primer día de lanzamiento con una cifra de 410 dólares. Y en tercer lugar, encontramos a Grand Theft Auto San Andreas con 300 millones de dólares. Número 10. El primer juego en la historia en el que se podía disparar fue creado en tan solo 200 horas, durante 1961, y este se llama Space War. Como puedes ver, detrás de cada videojuego se esconde una gran lista de historias y curiosidades. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas. Comenta, qué te pareció el video. Y déjame saberlo en los comentarios si quieres que haga más videos de curiosidades de videojuegos.